Música Yo nací una mañana cualquiera Allá por mi tierra, día de carnaval Ay, yo nací una mañana cualquiera Allá por mi tierra, día de carnaval Yo nací una mañana cualquiera Allá por mi tierra, día de carnaval Pero ya yo venía con la estrella, de componerle y cantarle a mi mal Pero ya yo venía con la estrella, de componerle y cantarle a mi mal Y cuando quiero flaquear, siento que Dios no me deja Luego me pongo a cantar, le doy alivio a mis penas Luego me pongo a cantar, le doy alivio a mis penas He sufrido mucho en esta vida, dirían que es mentira si yo no cantara He sufrido mucho en esta vida, dirían que es mentira si yo no cantara Si la pena matara enseguida, ya de este hombre nadie recordara Si la pena matara enseguida, ya de este hombre nadie recordara Es para mi una tonada, algo divino Señor Eso que nace del alma, arte, respeto y amor Eso que nace del alma, arte, respeto y amor Música Es del hombre que escribe una frase, que apenas le nace, la guarda un papel Es del hombre que escribe una frase, que apenas le nace, la guarda un papel El artista se pule y se hace, mientras el puesta lo lleva con él El artista se pule y se hace, mientras el puesta lo lleva con él Yo que a la hora de nacer, Dios me ha negado un sentido Sintió tristeza y después, vino y cambió mi destino Sintió tristeza y después, vino y cambió mi destino Música Él sabía que si me abandonaba, ninguno cantara como canto yo He sabido librar la batalla, no hay que negar la existencia de Dios He sabido librar la batalla, no hay que negar la existencia de Dios Si en la vista me negó, para que yo no mirara Y en recompensa me dio, los ojos bellos del alma Y en recompensa me dio, los ojos bellos del alma Y en recompensa me dio, los ojos bellos del alma Música Música